¡Sí, sí, sí! ¡El gordo ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El gordo ya está aquí! ¡Eh! 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 Se da un 20 euros, 400.000 euros. 400.000? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con 400.000? Pues mira, te lo voy a decir. Tengo dos hijos, el otro en Madrid, que todavía no se ha enterado. Y pagar todas las deudas que tengo, que tengo mucha, que soy viola. Voy a disfrutar un poco de la vida, aunque voy a seguir trabajando, que trabajo en una casa, en Madrid. Y voy a seguir trabajando. ¡Sí, sí, sí! ¡El gordo ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El gordo ya está aquí! Este, bueno, teníamos este y tres más, pero no ha tocado, no ha tocado este. Cinco, yo compré cinco. ¿Usted compró cinco? Sí, uno para cada hijo, para mí otro. ¿Familia? Sí, yo le regalo cada año uno a cada hijo. Y mira por dónde este año se va a venir. Se llama Pepe. Es una luz de sol, gente contigo se desopla el corazón. Es una mujer, radiante flor, feliz y su cana favorita del amor. Es una mujer, radiante flor, feliz y su cana favorita del amor. Pero ciudad de luz, que tienes cuando brilas, el corazón y el sol, prendido a tus pastillas. Se llama tu mujer, que al despertar un día, se hizo el cabello de amor al sol y a una lucia. Hacemos bajo el sol, como una antorcha al corazón, la piedra de Israel, abre sus brazos de mujer. En la ciudad de luz, que tienes cuando brilas, el corazón y el sol, prendido a tus pastillas. Sultana tú, mujer, que al despertar un día, se hizo el cabello de amor al sol de Andalucía. En el estaré, con luz de sol, ¡Viva Jaén! Sultana tú, mujer, que al despertar un día, se hizo el cabello de amor.